Lista de espera, la voz de color pensamiento atrajo las luciérnagas de tu alma dormida. En ese susurro quedó la mirada anclada, en un tequero suave casi imperceptible. Los ojos abrieron al festival de colores, los bailes apasionados, la luz tenue. Conquisté tu conversación trivial, tus espacios quietos, la incertidumbre de los vertidos y las carteras. Creí que era tuyo como el viento de las veletas, como un beso apasionado, como las tardes frías. Pero el abismo ruin te alejó del espacio de mi almohada. Claudiqué mis deseos más puros al averno de tus ojos pétreos, de la sonrisa triste de los sadiosos en las estaciones. De los pañuelos al viento, de las súplicas del condenado a muerte. Tanta tristeza, tanta y tanta pena, y yo solo quería un beso tuyo.